En esta ocasión voy a hacer un palo para golpear, así más o menos va a quedar pero de diferente color, un palo para golpear la piñata. Los materiales son tijera, pegamento y un pedazo de madera o palo de escoba. Aquí ya comencé la parte de arriba y la parte de donde se agarra el palo. Aquí lo voy a continuar de forrar. Estoy forrando un palo de madera o de escoba para golpear la piñata. Así, nos está quedando el palo. Y ya está quedando el palo. Eso es. Agua. Aguanteně. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así quedó nuestra... Así quedó nuestro palo para golpear... la piñata. Espero les guste. Hasta la próxima.